Oye, 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 ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate, oye Negro, 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 negro Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, yo aquí, naciste aquí, pero también, ¿no? Bueno, viste, chaval, y tal, y todo esto Yo tengo una curiosidad, no hay muchos que hacen esa pregunta A lo mejor podría responderla Porque más o menos creo que tienes la mente más abierta en esas cosas ¿Por qué muchos chavales negros, ¿vale? Que han nacido en Europa, ¿vale? Nunca tienen la curiosidad de ir a sus países de origen Pero le ves el número mejor que no O sea, ¿por qué no les surge esa pregunta? Esa curiosidad Porque luego son los primeros que te dirán No, es que me siento de aquí porque no conozco mi país Y no sé nada de mi cultura Entenerme a mí Pero le ves en Tailandia, le ves en Nueva York Le ves con unas fotos Pero le dicen, pero si viene esta Y viene esta aquí hasta cinco horas, ¿no? Pero hacen días de nuevo Se le pasa a la compañía de Estados Unidos Eso es lo mismo que lo que dice de Beyoncé Porque si matan a los afroamericanos que viven ahí en Estados Unidos A ella le puede importar Pero cuando ve que mueren mucha gente en África A ella le da igual En cambio, cuando pasa de Nathia en Francia Lo que pasó Pues ahí por cuanto uno pone la bandera Y entonces no es lo mismo Además, de Nathia siempre te levanta el puño Porque si luego intenta aclararse la piel Y alisarse la piel Y entonces no es lo mismo Entonces no es lo mismo Entonces no es lo mismo Y es que mira, cuando uno se nace O donde está pequeño Depende de lo que tiene la casa también Sí, desde pequeño Le están metiendo la cabeza Las imágenes van a hacer La América, la África y todo Este día van a responder, la imagen Sí, yo también Pero el definición de este equipo Te entiendo Pero yo no me sentí En el punto de vista de Beyoncé Lo que me interesa Porque conoce a muchos Muchos que han nacido aquí. Conoce a muchos, va con ellos, o sea, es la curiosidad que tienen muchos, que se hacen muy en blanco, o que no les sucede esa curiosidad, pero mira todo el mundo. No te corta la palabra, la mayoría siempre pregunta por qué, el tema es que no sé. Si, no, sí que hay. Que no sé, por qué, por qué, yo tengo uno, paisano, que voy a estar aquí, cara, es africano, como yo soy de mi país, soy de República Centroafricana, cerca de ahí, toda esta zona, pero siempre que puedo, voy con este tío, me dice que soy, que el tío, que soy francés. Siempre digo, mira, tú, tú tienes color como yo, tú parles de África, tú eres de África, ¿cómo te vas a hablar? ¿Por qué tienes una zona de francés? Siempre que se ponen como francés. Lo pregunto, explícame un poquito de francés, que no, yo soy francés y ya está, no tiene palabra para decir. A mí, eso se pasa en la cabeza, desde pequeño, depende como tiene educación de pequeño hasta que se crece, y ahora se lo toma así. Pero yo lo sé, seguramente, que de aquí más allá, como cosa sea, se lo pasará raro, o se lo voy a ver a un áfrica o chocará, y se van a comer. Ese exceso es distinto a la gente. Sí, yo lo que te respondo a esto. Es distinto, pero... Ya no sé si es exactamente esto, pero pienso que cuando, por ejemplo, tú vienes aquí, ¿no? Vienes pequeño, sabes, desde donde tú, ¿no? Si tú en realidad, más o menos, la tienes que ahora, porque tienes con dos años, tu realidad que abandonada no la tienes muy clara, ¿no? Se te pone en otra realidad. Aquí, generalmente, no te van a decir que tengas en cuenta que tu color de piel es importante, que no sé qué, no sé cuántos. Aquí estudiaste, pintan de que todos los conocidas que partagaron con tu pueblo son integradas personas. Todo eso, te lo meten en el coco. La influencia de los amigos, la aceptación de que tú eres el médico en el colegio, o, caray, ya te está bien, la gente ya te aguanta. Te sientes aceptado dentro de algo, porque nunca se te ha dicho que tú eres diferente a él. Desde el primer día te has visto tú en un sitio, siendo tú lo único, distinto, se te mira como tal, se te trata como tal. O sea, quieres que en su sitio sea su circulillo de amigos... Fuera del círculo no ves más allá de la realidad. O sea, que la sociedad es distinta al círculo. Fuera del círculo no, porque donde tú te haces es dentro de ese círculo. Fuera del círculo ya es así. Eres ese chico al que han aceptado cuatro o cinco chavales de un grupito de españoles, al que les cae bien y le tienen ahí dentro. Y le hacen creer que la sociedad es así. No, 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 no. Le hacen creer que es igual que ellos. Ajá. ¿Qué pasa con ellos? Eres uno más. Eres uno más. Sí, que te van a meter ese chip en la cabeza. Dicen, tú eres uno más. Sí. En tu casa no viven igual que la casa de tu colega de español. Porque luego llegas a... Es lo que yo les decía. Cuando siempre llegaba a mi casa, fin y al cabo, yo creo que la gente no son mis tortugues. O sea, las tortugues es que estoy con el que no llevo yo todo por los chavales. Luego tú llegas a tu casa, son diferentes, ellos son distintos. Tú crees que eres como ellos. Ya te han acercado, sigues así dentro del seguimiento. Así es. Cuando empiezas a conocer cosas, distintas, ves... Porque puede ser, él dice que hay gente que lo vea y hay gente que no lo vea. Ajá. ¿Por qué algunos panafricanistas se autonominan, por ejemplo, a los españoles o a los franceses? O sea, ¿a qué se debe eso? Bueno, el panafricanista es panafricanista, pero esa denominación que tú haces es una denominación un poco que va a la gente y quiere identificarse. Entonces, no es una identificación panafricanista, porque los panafricanistas somos africanos en España, en Estados Unidos y en el mundo. Somos africanos, que por motivos de organización, bueno, por motivos de inmigración, estamos en la viajar. El que adopta el término afroespañol, afrofrancés, no es porque en el fondo lo que quiere es integrarse. Integrarse. Por eso es una denominación que lo que hace es una denominación de procedencia, pero no está expresando su ideología. Si no solamente expresa, ¿de dónde viene? Muchas veces tampoco viene de ahí porque ha nacido aquí y no se le va a hablar ni el pan. Entonces, usa ese ángulo español solamente para enmascararse y un poco para visibilizarse. Pero como ángulo, ni se le indica, ni se le va a hablar el pan y no le importa el grado, se le va a meterlos. Es pura fachada. Por eso, muchos afrodescendientes solamente usan ese término, solamente para diluirse y que no se les diga nada. Pero, normalmente, esos que hablan de afro es una cosa solamente estética. Mi pelo, el cancho de rap. Pero no se limpulan nunca con su parte guineana porque ellos siempre dicen que son virraciales. Solo esos virraciales los que siempre están diciendo que son afros. Pero, una cosa del afrodescendiente, yo creo que hasta eso se le debe eliminar. Porque, yo tengo una curiosidad porque no es, yo no creo que sea ni mi punto, no me gusta hablar desde mi punto de vista. Los chinos que nacen, los chinos que viven fuera de China, no son ni euroasiáticos, ni euroamericanos, ni chinoasí, nada. Lo que te quiero decir es que los únicos que usan esos términos son los negros. Yo soy afroespañol, soy afrolatino, yo es que soy afroamericano, ya. O eres africano y yo, o nos dejáis en paz y os vais a Europa y os quedáis ahí. Bueno, yo vivo en Europa, pero, me suelen decir, ¿y tú qué? Yo pienso volver a guinar, yo no me voy a quedar aquí. O sea, afro, afrodescendiente, africano. Eres africano de la ciudad. Los que se nominan afrodescendientes, son gente mestizas. Que no son gente mestizas, digamos. O sea, lo que quiero decir. ¿Y por qué no son mestizos? Si son mestizos, son mitad, mitad, no pueden elegir. No, es porque ellos, cuando se autonomian afrodescendientes, es porque acaban. O sea, la sociedad acaba, ¿vale?, embujándole a esa onda porque al otro lado le hechazan. Igualmente. Entonces, el hecho de la autonomianidad sea fluyente, no es malo. Y el otro, el ámbito no es bueno. A mí una persona que es solitaria, es una gran mitad africano, es como que no me parece bien. Si es de padre, no sé, francés, madre africano, no puede. Exacto. No me parece bien, ya. ¿Por qué no es de los descendientes? ¿Francés o afrodescendientes? No. No. No.